Patricia Regino Morales, de 40 años, en Coyoacán. Manelic, tengo dos hijos de 13 y 16 años que te admiran mucho. De hecho, cuando no vas me dicen, mamá, apaga el radio, ¿por qué no está Manelic? Así que te quiero felicitar y pedir que sigas así, porque gracias a ti, mis hijos, ya no se quejan del programa. Hasta tenemos más comunicación y convivencia, porque platicamos de lo que se dijo ese día. Gracias. No andaban en su juicio en Estados Unidos, pero tenían a su alcance sables y decidieron retarse. Un par de amigos que en esa situación tuvieron un desafío muy peligroso, ya que al final de ello, a uno le arrancaron la nariz. Las cosas se salieron de control y uno se llevó la nariz de su compañero. Oye, qué curioso, porque incluso está registrado en imágenes de una cámara donde se puede apreciar cómo es que el hombre pierde la nariz. Pues no le fue tan mal, pero de todas maneras. Es que es una práctica muy común últimamente entre jóvenes, adultos de cierta edad, debido a estos juegos medio medievales. Y lo que hacen es practican, pero yo he visto que practican de vez en cuando en los parques, pero con espadas de madera y escudos de madera. Y entonces es una manera en la que se ejercitan y sacan toda su ira. Pero hay quien lo hace con espadas de verdad. Y han tenido accidentes como estos y hay una infinidad de videos que, bueno, muestran cosas muy sangrientes. Un artesano mexicano, después de los comentarios despectivos hacia México que hizo Donald Trump, algunos gestos, protestas, pero aquí la revancha fue que un artesano mexicano presentó públicamente una piñata que lo representa con su peculiar peinado dorado y boca grande. Y a darle de garrotazos. Una mujer de mediana edad, en Valencia, España, devolvió a la policía lo que se encontró en la calle. Era lo que contenía mil cuatrocientos euros. Por lo pronto la policía ha destacado la honestidad y solidaridad de la mujer que devolvió a su propietario esa cantidad que estaba dentro de una cartera. Difícil de creer, pero debe haber muchos casos, dijeron, en que se encuentren con euros en efectivo en su interior y las devuelvan intactas a la policía. Oye, ¿qué no es una tentación? ¿Y no dice uno, mira me socorrió San Judas Tadeo para solucionar mis problemas? Claro que es una tentación. Tengan o no tengan buena posición la situación económica ahorita en Europa, pues es crítica. ¿Y quién la vio? Nadie. Es la honestidad, es la honradez, es lo que te enseña, son los valores. Y una cantidad así no te da para una gran recompensa. O sea, mil y tantos euros no, pero ahí está la acción. Sobre todo cuando un niño se encuentra dinero en efectivo, en cualquier forma, hay que hacerle entrar en razón de que buscar al propietario que tal vez iba a dedicar esa cantidad a la compra de una medicina o a solucionar un problema grave como la renta de una casa o la alimentación de una semana en la familia. Enviárselo a un hijo afuera, ayudar a un familiar. Para lo que sea, pero la acción es muy bonita. Sí, y es que da mucho gusto encontrar dinero y decir ya tengo un extra. Ah, pero están hablando de un país donde la persona dijo aquí está el dinero. La autoridad dijo, bueno, aquí lo guardamos y lo entregamos a quien sea el dueño. No un lugar como México donde dicen, atrapamos a la... Nos acaba de hablar una persona. Atrapamos al ladrón con el dinero que le robó a su hijo. Pero el dinero se perdió. No perdió. No, pues hay que dejar a un lado esa conciencia de rapiña que parece que tenemos todos los mexicanos. Porque sí da mucho gusto, ¿no? Además, luego, luego haces la lista de los problemas que vas a solucionar con la cantidad. Pero fíjate que hay dinero que te sabe y hay dinero que no te sabe. O sea, cuando no es dinero que te ganaste, que te llegó por alguna recompensa, o sea, que algo que hiciste, no te sabe. O hasta dicen que no te rinde. Ándale. No es dinero que te corresponda y por eso ni siquiera te haces de él. O sea, no lo atribuyes, no lo asumes como si fuera tuyo. ¿Cuántos años? Yo recuerdo vagamente... ¿De dónde llama? Que Tarzán, el hombre mono, viaja con sus padres en una aeronave que cae en la selva y mueren todos y el niño sobrevive y una changa lo adopta como bebé. Sí. Sí, como estaba tan pequeñito, lo cuida, lo protege, como si fuera uno de sus cachorritos. Pues así se desarrolla más o menos el principio de esta historia de tanto éxito. Bueno, acaba de ocurrir otro milagro en la selva. Muy bien. En una selva muy tupida en Colombia, una madre y su hijo, un bebé de un año, sobrevivieron a un accidente de aviación y pasaron cinco días en plena jungla. Un bebé de un año, hallados prácticamente ilesos por los equipos de rescate. El avión cayó en una zona selvática y pasaron cinco días en medio de la jungla. El avión cayó el pasado sábado en una localidad de gran atractivo turístico a orillas del Océano Pacífico. Encontraron a los sobrevivientes después de que desapareció la aeronave porque la fuerza aérea dispuso un avión de búsqueda y sobrevolaron el área donde se sospechaba que había caído. Fruto de las labores de búsqueda, fue localizar el avión, el cadáver del piloto, y continuaron buscando a otros tres ocupantes, la mujer, su bebé de un año y otro niño del que no se han dado datos todavía. Tras cinco días perdidos en la selva, una de las regiones más lluviosas del planeta, y la fortísima presencia de guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, los equipos hallaron a dos sobrevivientes. La mujer tiene diferentes heridas y quemaduras leves. El hijo está aparentemente ileso. Tras la odisea de cinco días en las agrestes selvas, madre e hijo fueron trasladados a atención médica. Cinco días con un chamaquito de esa edad que te olvidas de ti mismo y tratas de protegerlo. Y la agresión no solo de moscos, de alimañas y de animales que puedan costarles la vida. Temperatura extrema, hay que recordar que en muchos accidentes lo primero que se pierde son los zapatos. Y caminar o mantenerse despierta, activa para evitar cualquier mordedura, piquete o ataque, pues no es nada agradable. Pero aquí las condiciones tal vez de la mujer, de salud, un buen sistema inmunológico, pero sobre todo el deseo de proteger a su hijo. Eso es lo que te da el valor, yo creo, y la sobrevivencia, proteger al débil.